¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Dani Goy Rivera, ¿qué tal todos? ¿Bien? ¿Sí o no? A mí me hace gracia cuando la gente aquí me pregunta Dani, ¿por qué los gallegos tenéis ese carácter así como tristón? ¿Tenéis un carácter así como apático? ¿Por qué? ¿Vete a vivir allí? Ya verás qué rápido te integras. En dos semanas tienes el acento y todo. Ves un rayo de sol y dices, me entra una morriña de Madrid. En Galicia tenemos como la peor combinación, piénsalo por un momento, ¿eh? Tenemos clima británico y economía española. ¡Agárrate! Es como lo peor de cada... Es como si te dicen, te voy a bendecir con la inteligencia de Messi y el regate de Stephen Hawking. ¿Por qué? Bueno, esto tengo que explicaros. Yo nací en una familia de ultraizquierda. ¿Alguien más que haya sufrido esta mierda? ¿Nadie aquí? No hablo de Podemos, ¿eh? Ultraizquierda. O sea, para mi padre Podemos es un grupo de neoliberales que han usurpado el buen nombre del comunismo internacional. O sea, mi padre está tan a la izquierda que le queda más cerca la falange que el PSOE. O sea, ¿sabes? Claro, como es un círculo... Yo creía que Stalin... ¡Stalin! ¿Era un héroe? Del movimiento obrero que había salvado a Europa del nazismo y había asentado las bases de una Unión Soviética que serviría de contrapeso para que el imperialismo yanqui feroz no evaporase de un plumazo todos los avances sociales conseguidos en las revueltas de finales del siglo XIX. ¡No! ¡Joder, yo...! Cuando me enteré de lo que había hecho Stalin dije, joder, tío... La de gente que hay que matar para hacer las cosas bien. ¡No, claro, por qué! Luego mi madre me mandaba a Estados Unidos a aprender inglés. Era un vicio progre. ¿Os acordáis, no? Los progres tenían este rollo. De hecho, yo mando a mi hijo a un país que hable inglés para que pueda escapar de la derecha. Claro. Porque donde se habla inglés son de izquierdas todos. De toda la puta vida, ¿no? Entonces mi madre me mandaba a América. ¿Por qué? Porque yo tenía una tía, bueno, mi tío vive allí, que vivía de aquella en Alabama. Flipa. Y mi madre decía, ¿para qué voy a gastar dinero? Mando a mi hijo a casa de los vecinos, que ni Dios habla español, y vuelve con el idioma o en una caja de pino. Selección natural. Y me mandaban a aprender inglés todos los veranos. A Alabama. Eso es como que te manden a aprender castellano a Murcia. O sea, ¿de qué coño vales? Si aún así el resto de españoles no van a poder entenderte. Fui allí y mira, esto... Sí, me duele decirlo porque es... Fui con cierto complejo de inferioridad. Tócate los cojones. Me metieron esa mierda aquí. ¿Sabes? Era como, yo soy gallego, ¿sabes? Voy al país de los dueños del mundo. Seguro que voy a parecer un paleto aquí. Quince minutos. Quince minutos llevaba en ese país. Y pensé, me cago en mi puta vida. Si soy el más listo aquí. Pero ¿cómo se lo ha montado esta gente? Los españoles aquí. Todos los que estamos aquí tenemos en casa un juego de toallas marca NH Hoteles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usamos la puta cabeza. Ese es el defecto que tiene un español. Que sabe usar el puto cerebro. Este es el único país del mundo en el que IKEA gasta más madera en lápices que en muebles. ¿Cómo te quedas? Eso es España. Gente que usa la cabeza. Para que lo sepáis, hay gente haciendo muebles con lápices. También estoy tenso por otro motivo. Mi novia se ha hecho vegana y estamos sufriendo esto en la familia. ¿Sabéis que es una plaga esto? Está ocurriendo. ¿Algún afectado aquí por el veganismo? Lo siento de verdad. Y es difícil salir. Yo lo único aquí que cree que los veganos se están tomando como blanco y negro un problema en el que claramente hay una escala de grises. Yo entiendo que este problema es por empatía, ¿no? Entiendo yo. ¿No? Yo qué sé. Y mira, llego a entender que una persona diga, mira, voy a dejar de comer carne de ternera. Porque un día vi en la tele un matadero y, joder, sufren. O voy a dejar de comer carne de cerdo porque fui al pueblo, vi una matanza, es una puta locura. Pero un mejillón. O sea, un mejillón. Si sufre, disimula que te cagas el mejillón. Actorazo. Darle un Oscar al mejillón. Y te dicen, oh, Dani, has matado a un mejillón. Le has quitado diez años de... Que le den por culo al mejillón. Deciros que estoy encantado de que hayáis venido. Y que os voy a contar algo. Siempre acabo el show contando algo que ha pasado hace poco. Algo real en mi vida. Y recomendándoos que todo lo llevéis con humor. ¿Vale? Si salís por esa puerta con esa idea ya, me llega. Y el día de atrápalo. Yo hace poco estaba viviendo con mi ex. El hijo que tengo con mi ex. Y el novio. De mi ex. Y diréis, ¿cómo? O sea, el tío se sentía tan mal. Vais a flipar. Él sabía que yo me levantaba a las nueve. Todos los días. Y él se levantaba. A las ocho y media. Iba a la cocina. Y hacía un zumo natural. De naranja. Cogiendo, ¿no? Para aportar algo, ¿no? Entonces me hacía un zumo natural. Y me lo dejaba en la mesilla. Yo, hostia, gracias, Johan. Digo, qué guay, ¿no? Luego el tío se enteró que yo fumaba porros. Flipa. Y en la parte de atrás de la casa. Tenía un jardín. Me plantó dos plantas de María. Me las cuidaba. Me las regaba. No te preocupes. Que te voy a hacer ahorrar pasta. Te gastas mucha pasta en María. Yo te la cuido. Yo te la... Yo me levantaba por las mañanas, chicos. Con mi zumito natural. Mi porrito casero. Y decía... ¿Quién es el calzonazo? ¿Sá qué? Tomaros la vida con ilusión y con humor, chicos. Os quiero mucho. Gracias por haber venido. Y deberíais suscribiros a este canal.